Música Tucumán con todo y ahora tenemos entrevista de deporte. Esta noche va a haber un partidazo en el marco del torneo federal porque Belgrano y Talleres de Tafi Viejo van a jugar y por eso está con nosotros Jerónimo Solorzan, jugador y referente de Talleres. Muy buenos días Jerónimo, ¿cómo estás? Buenos días Mariana, gracias por la invitación. La verdad que muy ansioso, un partido importante para lo que es el torneo y en lo personal ya que es un partido que se ha convertido en un clásico así que justamente un poquito ansioso esperando que lleguen las 21 horas y podamos dar arranque de esto y nada, confiado y a la espera. ¿Qué análisis haces de cómo viene jugando Talleres a lo largo de este torneo federal? que es un torneo muy muy exigente. Sí, la verdad que demasiado y creo que es uno de los años que veo que ha mejorado muchísimo esta categoría. Es un equipo mucho más competitivo y me pone contento por eso. Creo que venimos bien, nos falta mucho todavía por trabajar, es un equipo que creo que no ha tocado su techo, así que estoy bien, estamos bien, como equipo estamos bien, se trabaja bien, hay un buen ambiente, creo que podríamos haber estado un poquito mejor hoy en la tabla, pero bueno, esto es deporte y por ahí uno o dos partidos donde te confiás, puedes estar peleando para perder la punta, pero bueno, bien. Han logrado amalgamar de alguna manera al plantel entre los jugadores experimentados, que son los cuatro que permiten la categoría, y los jóvenes. ¿Cómo hacen para que los jóvenes puedan estar listos para afrontar este tipo de partidos ya en etapa definitoria? Exacto, sí, la verdad que sí, bastante bien, hay una combinación importante entre los chicos y nosotros los más experimentados, creo que tenemos jugadores juveniles con mucha entrega y con mucha capacidad de entendimiento, donde nos demanda a nosotros los mayores estar enfocados en ello para poder brindarle toda la experiencia que tenemos. Así que bueno, sí, los chicos hoy no están respondiendo y espero que esta noche así también sea. Hiciste 21 puntos en el partido anterior en Jujuy, pero lamentablemente fue derrota. ¿Cómo haces para que esos 21 puntos tuyos en lo personal, de alguna manera, sacar lo positivo pese a la derrota? Y bueno, la verdad que soy una persona que no me gusta perder ni a las tapitas. Nunca me he fijado en los rendimientos personales en puntos en sí, menos cuando se gana y Talleres es un equipo y yo estamos muy acostumbrados a ganar. Así que cuando pasan estos partidos me hago mis autocríticas y es algo positivo porque venía de varios partidos donde no tenía tantos puntos, tantos rebotes y me ayuda mucho a la confianza, a poder volver a tener el juego que venía teniendo antes. Por una o por otra cosa no podía estar dando el 100% mío por una lesión de espalda, antes vacaciones y así. Entonces de a poquito agarrando más confianza y creo que mi juego en lo personal va a servirle también al equipo. Así es. Ya pensando en el partido de esta noche, ¿cuáles pensás que son los puntos fuertes que tiene Talleres y cuáles son en los que quizás haya que tener un poquito más de cuidado? Sí, principalmente creo que el fuerte fuerte de nosotros siempre fue la defensa, destacarnos por una defensa muy agurrida, de arriba, como así se dice. Y creo que va a pasar por ahí el juego de hoy. Punto en contra, perdemos muy fácil la concentración, no nos damos cuenta que son solo 40 minutos, donde bueno, son dos partidos en la temporada que justamente por perder la concentración nos han costado hoy llevarnos a una situación de tener que ganar o ganar para quizás seguir apuntando al primero, a la primera clasificación. Entonces creo que hoy va a ser muy importante eso. Belgrano es un equipo que no te perdona, no puedes tener descuido, así que creería que va a ser nuestro factor más importante para lo que va a ser el partido de esta noche. Como bien decís, ya se transformó en un clásico este partido entre Belgrano y Talleres. ¿Tiene incidencia la hinchada en el básquet? Viste que en el fútbol es como siempre se habla mucho de las hinchadas, pero ¿en el básquet tiene incidencia? Sí, sí, también. Hoy está pasando bastante lo que está haciendo San Martín de Tucumán con el básquet, ya sea en lo dirigencial, que están trabajando muy bien, pero también así sus compañeros, su hinchada, que lo acompaña bastante, son muchos. Creo que es importante para cualquier persona un aliento de bastante gente, tanto como jugador, como a mí en lo personal me gusta. Pero bueno, hoy las hinchadas por ahí son diferentes en el básquet que en el fútbol. No es ni parecido, pero va bastante gente, es lindo jugar con un público, con un marco importante. Belgrano, si bien no tiene una capacidad muy grande, pero siempre está llena la cancha, así que sí suma, suma y mucho. Jerónimo, ya para ir cerrando, me gustaría que me digas qué expectativas tienen, más allá quizás de este torneo en sí, sino para la temporada, y bueno, agradecerte porque hayas venido. Sí, la verdad que objetivos principales es clasificar primero, que aún estamos dependiendo de nosotros, y luego ir, como se dice, paso a paso, se viene después de esta etapa una fase muy difícil, que es el cruce con el NEA, entre Río, Corrientes, Misiones, que son equipos muy difíciles, pero también te hacen como equipo a trabajar más. Y ya hemos pasado por esto y hemos salido bastante victoriosos, así que ese es mi objetivo principal, y nada, gracias a vos por la invitación, por difundir el deporte, y dejame mandar un saludo muy grande a mi novia, Camila Vaca, que bueno, está embarazada, así que estamos a la espera de una niña. Muchísimas felicidades, un saludo para ella y gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Bien, y ahora vamos a cambiar rápidamente de deporte, porque ya está en comunicación con nosotras, con nosotros, mejor dicho, Rita Casor, la jugadora de Cardenales. Muy buenos días, Rita, ¿cómo estás?